Quiero que el 8 me diga como entrena glúteo, porque tiene un c... Bueno, bueno. ¿Y eso que siento en la espalda? Mmm, qué extraño. Siento un cosquilleo en el trasero. ¿Se mueve? No hay duda. Kazuya, dime. Mirá que hay que ser puto. Agárrala y duele más, ya no sea Gil. ¿Y a mí qué me gusta? Yo también le daría masa. Para ti, Kazuya, no te parezco atractiva para nada. ¡Me muero por hacerlo contigo! Uruka, eres tan linda. Kazuya... No quiero aprovecharme de ti así. ¡Que sos un cagón! ¡No puedo! Eres la primera chica en mi vida que me ha dicho que le gustó. Así que, por favor, aléjate de mí. ¿Qué eres, gay? Soy un fracasado, un chupapija y un hijo de puta. Me da que hay que ser puto para saber coger con coger. ¡Bien! ¡Bien!